Estamos acá en el sector de Puente Mayeco, en la salida norte de Angol, por el sector de la cárcel y la población Juan Pablo II. Actamos acá contemplando y observando lo que es parte de nuestro patrimonio histórico de Angol, lo que era la antigua vía férrea, cuya estación estaba en el sector de la actual avenida Esmeralda y se conectaba con la línea central ubicada en la ciudad de Renaico. Vestigios de una historia portadora de emociones y encuentros, los metales resisten, vestidos de un rojo óxido, esperando paciente un pasajero en búsqueda de recuerdos, los rieles soportados por montículos de concreto que mojan sus pies como saludo al río, de esta forma se funden y se hace parte del paisaje. El patrimonio industrial hace sentido, como reflejo de una masa trabajadora, que permitió el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas estructuras sociales. Una masa crítica, que desde sus bases se permitió soñar un mundo de oportunidades de transformación. Para tiempos donde tenemos que establecer una nueva hoja de ruta, sentarnos a repensar nuestra constitución, el patrimonio se convierte en el lápiz con el que podemos trazar sus designios. Por nuestra parte, esta añosa faja vía nos permite conectarnos con las personas que son parte de nuestra vida, familia, amigas y amigos, que cargamos en nuestros vagones de imprescindibles. Algunos se transformaron en locomotoras, cuya trocha es tan hacha que forman parte de otro plano, y su chirrido es un sonido que remece nuestro espíritu y se convierte en música, que es constante memoria. Dedicado especialmente a mi hijo, Salvador Oswaldo O. Arroa, somos patanos. Desinteresadamente se gesta una idea que sin querer dio alas a un montón de fantasías, sueños y sentimientos que hoy toman forma en cada sonido, en cada canto, y que dan gratitud por cada experiencia, por cada viaje que conforman los cimientos de una vida. Un grito desesperado que por fin logra ser contenido, y que a la vez traspasa barreras, libera cadenas y rompe engranajes. A mis amigos y a mi familia, en especial a mi madre, María Eugenia, a mi padre, Pedro, y a mi hija, Sayán, pasado, presente y futuro conectados. Pasan las horas, días y semanas, en donde son mudos testigos, del ajetreo y quehacer cotidiano, de grandes mujeres y hombres. Pasan los meses y los años, y miran con alegre nostalgia, como el tiempo pasa sin pausa, de manera firme e inexorable. Nuevos vecinos llegaron, así como otros partieron, y ellos seguían observando, como todo iba cambiando. Algunos fueron pasajeros de la vida, otros caminaron a nuevos rumbos, y aquellos que aún insisten, vuelven una y otra vez por sus pasos. Nunca cuestionaron el por qué los habían llamado los artesanos, porque fueron unos como ellos los que le dieron calor y forma. Su futuro se veía sombrío, pero mientras pasa el tiempo, siguen estando presentes, tomando cada vez más frío. Por la calle Artesanos, monumento comunal de Angol, y por sus característicos adoquines, mudos testigos del paso del tiempo, salud. Artesanos, monumento comunal de Angol, 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 Dentro de la tierra se levantan los cimientos Una nueva raza viva es salvaje Vuelto surgiendo el farro y estallan en pedazos Masacrados con el sangre, ahora vuela El mundo es pequeño Desde el mundo yo observo Mientras es que es sin barrera La vista se nubla, mis pulmones con al sabor Tengo reto y luego su hijo del infiador 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 ¡Gracias por ver! 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 El despacio yo llegué, en entrañas me crié Siempre quiero regresar, una dosis libertad En la tierra siempre hay, seres de gran potencial Ardes fuego, un volcán, son gigantes dominan el mar El deseo es mi motor, el arrastra de la negación Persigiendo un turbio corazón, no lo busco, el mío es peor Música Música Cada día que me enseña, caminos por recorrer Tu elección se va a empezar, y no siempre se queda nada Música Elevar siempre es un Dios, porque ahora existe razón Y de mi voz y mi corazón, conectamos todo un desamor Música 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 descansar y No, 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 no No, 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 no No, 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 no Rayos de energía estallan sobre mi cabeza El poder mental no es este planeta Muchas vidas atrás, perdidas entre luces Hoy son el camino hacia los desconocidos El planeta verde sobre su alma Como la luz funciona poco suplicación Puede no tumbar desde la mano No, 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 no Una y otra vez Baila los raíces ¡Gracias! 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 ¿Yo? ¡Dame las instrucciones! Me pongo pausa y ¿cómo le hago? Con lejadas, no guardar. Claro. No guardar ¿cómo? ¡Gracias! 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 Música Música Música